En el marco del 41 aniversario de la instauración de Quintana Roo como Estado Libre y Soberano, el diputado Juan Carlos Cuchín Serralta, presidente de la mesa directiva del actual periodo ordinario de sesiones, convocó a los quintanarruenses a seguir escribiendo, con el trabajo diario, las páginas de la historia de Quintana Roo como legado para las futuras generaciones. Destacó la determinación histórica y política del entonces presidente Luis Echeverría Álvarez por presentar la iniciativa y posteriormente decretar la creación de Quintana Roo como parte integrante de la federación. En su intervención, el gobernador Roberto Borja Angulo resaltó los avances logrados durante los 41 años de historia de soberanía y éxito del Estado de Quintana Roo, en los que la sociedad ha forjado su identidad con su gran amor por esta tierra. Borja Angulo hizo un reconocimiento a la valía del presidente Luis Echeverría Álvarez, quien concedió el anhelo de la soberanía a los quintanarruenses y subcalifornianos un 8 de octubre de 1974. En la sesión solemne, se contó con la presencia del magistrado Fidel Villanueva Rivero, presidente del Tribunal Superior de Justicia, así como dignatarios mayas, legisladores federales, diputados de la primera a la decimocuarta legislatura, presidentes municipales y representantes de diversos sectores de la sociedad. El diputado constituyente Abraham Martínez Ross fue el encargado de dar lectura al decreto publicado un martes 8 de octubre de 1974 con las reformas al artículo 43 y demás relativos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Los diputados constituyentes Gilberto Pastrana Novello, Mario Bernardo Ramírez Ganul y Alberto Villanueva Sanzores ocuparon un lugar en el presidium junto a los representantes de los poderes del Estado.